Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Somos todos bienvenidos hermanos a esta reunión y hoy tengo para ustedes un tema que espero que les agrade y que también pueda ser útil, porque hay una realidad, hay algo que todos los seres humanos hacemos, se llama comunicación. Si miramos por ejemplo en la familia, necesitamos la comunicación entre los padres y los hijos, por ejemplo, o entre los esposos. Si hablamos de nuestro trabajo, necesitamos una buena comunicación. Entre los amigos necesitamos comunicación, incluso con las personas que piensan distinto de nosotros, necesitamos una buena comunicación, porque de hecho, a veces los problemas surgen por una mala comunicación. Entonces la palabra comunicación es muy importante, casi todo el día nos estamos comunicando, a través del teléfono, a través de las aplicaciones del celular cuando se puede, a través del encuentro personal, a través del correo electrónico. Nosotros como seres humanos somos realmente seres sociales, y necesitamos una buena comunicación. Cuando hay mala comunicación, quiere decir que yo en realidad no sé quién eres tú, sino que empiezo a imaginarte. Me parece, este tipo debe ser como antipático. ¿Por qué pienso que es antipático? Simplemente porque un día me hizo mala cara, digo yo, y resulta que no me estaba haciendo mala cara a mí, sino que ese día tenía un dolor de muela terrible. La persona ni siquiera estaba pensando en mí, pero el día que yo lo vi con esa mala cara, yo creí que tenía una antipatía hacia mí. Y de ese día en adelante yo empecé a pensar, ese es un tipo antipático. Y al otro día, ya volví yo con una cara de revólver, porque ese es un antipático. Y entonces ese me mira, y dice, ¿y este por qué me mira de esa manera amenazante? Porque tiene ese tono de voz. Y ahí empezó una enemistad. ¿Cuál fue el problema? Comunicación. Falta de comunicación. Especialmente entre las personas que nos dirigen, los que llamamos nuestros jefes, y nosotros necesitamos una buena comunicación. Porque cuando las instrucciones no están claras, cuando uno no sabe exactamente lo que tiene que hacer, pues seguramente no lo va a hacer o lo va a hacer mal. Por eso, las personas que tienen un cargo de dirección, son las que tienen que ser las grandes expertas en comunicación. Todavía es más importante la comunicación cuando hablamos en la familia. Es muy grave cuando se pierde la comunicación en la familia. Ustedes, muchos de ustedes, tienen su familia, tienen hijos, tienen hijas. Discúlpeme que le pregunte en público, ¿puede usted levantar la mano si usted tiene hijos o hijas? Levanten la mano, por favor, los que tienen hijos, hijas. Mira, la mayoría, más de la mitad, tienen sus hijos, tienen sus hijas. La comunicación que usted tenga con sus hijos es completamente vital. El mensaje que usted le está tratando de enviar a su hijo, tal vez no está llegando. Y si el mensaje no está llegando, no solamente usted está perdiendo su tiempo, sino que probablemente ese hijo o esa hija está pensando, ¿Cómo cansa mi papá? ¿Cómo cansa mi mamá? Y resulta que el mensaje que usted le quería dar a ese hijo era, yo quiero cuidarte porque eres importante para mí. El mensaje que usted envió fue, eres importante para mí. Pero el mensaje que recibió ese hijo o esa hija fue, ¿Cómo cansa mi papá o cansa mi mamá? Eso demuestra que es muy importante mejorar nuestra comunicación. Y uno se pregunta, ¿Se puede aprender a ser un mejor comunicador? ¿Podemos aprender a comunicar mejor? La respuesta, bendito sea Dios, es, sí se puede. Sí se puede aprender a mejorar la comunicación. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre esto de la comunicación. Y aquí no podemos, en el breve espacio de estos minutos, no podemos resumir todos los consejos. Pero hoy nos vamos a centrar en un punto solamente. Solamente un punto sobre la comunicación. Pero es un punto que si tú lo empiezas a practicar desde el día de hoy, desde el día de hoy empiezas a encontrar que hay un fruto en tu comunicación. Ese punto que vamos a ver el día de hoy se llama las palabras fáciles y las palabras difíciles. Ese es el punto. Nuestro tema general se llama comunicación. Y el punto de hoy se llama palabras fáciles y palabras difíciles. Al final de nuestra reflexión, vamos a comentar como la mayor parte de nosotros somos creyentes, como la mayor parte de nosotros hemos tenido un encuentro de amor con Jesucristo, que es el comunicador, es la palabra que el Padre nos comunica. Entonces vamos a mencionar cuáles son las motivaciones y los frutos especiales que la comunicación trae en nuestra vida cristiana. Pero estoy seguro que la primera parte de la reflexión le va a servir a todos. Incluso si tú piensas, no me interesa tanto el tema de la fe, el tema de la oración no me interesa tanto, te puede servir alguna recomendación sobre esto de las palabras fáciles y las palabras difíciles. Bueno, ¿qué quiere decir esto de palabras fáciles y difíciles? Las palabras fáciles son las palabras que le salen a uno sin ningún esfuerzo. Palabras que uno no las piensa mucho, pero que de hecho quizás uno dice de una manera imprudente. Las palabras fáciles son fáciles de decir, pero son difíciles de recoger. Hay que tener mucho cuidado con las palabras fáciles. Por ejemplo, una palabra que a todos nos sale con mucha facilidad es echarle la culpa a otra persona. Siempre que hay un problema matrimonial, se lo dice un sacerdote que ya tiene más de 20 años trabajando con parejas, eso no falla. Siempre, ¿qué es lo primero que hace el hombre? Echarle la culpa a la mujer. Es que ella, es que ella, es que ella. Pero luego voy a hablar con ella, ¿y qué dice ella? Es que él, es que él, es que él. Lo cual quiere decir que le resulta muy fácil a ese hombre echarle la culpa a la esposa y le resulta muy fácil a la esposa echarle la culpa a él. Esas son palabras fáciles. Son las palabras que nos relevan de nuestra responsabilidad y nada es más fácil que echarle la culpa a otro. En la Biblia aparece, capítulo tercero del libro del Génesis, donde se cuenta la historia del pecado original. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? Que cuando Dios le dice a Adán, es que comiste del árbol. Comiste, le está diciendo a Adán, comiste del árbol. Del que te prohibí comer, ¿qué es lo primero que hace Adán? La mujer, la mujer que me diste por compañera. Ella fue la que me hizo pecar. Y luego Dios le habla a la mujer. ¿Y qué es lo primero que hace la mujer? No, la serpiente. Esas son palabras fáciles. Quitarnos la responsabilidad y echarle la culpa a otro. Eso es fácil. Son palabras fáciles. Otra palabra que es muy fácil de decir, es la palabra con la que nos desahogamos cuando estamos disgustados, cuando estamos decepcionados. Hay una santa educadora, una religiosa, que fundó una comunidad precisamente para la educación de jovencitas, de niñas y jovencitas, y ella escribe este consejo muy sabio. Dice, es muy fácil descargar nuestra ira cuando encontramos un defecto en nuestros alumnos. Y este es un error muy grande, porque las palabras que se dicen con rabia, por ejemplo, cuando usted se siente decepcionado de su hijo, entonces usted no está preocupándose en corregir al hijo, sino usted está deseando simplemente desahogarse. Es muy humano buscar el desahogo, es humano. Pero cuando usted suelta su desahogo, usted puede decir palabras que son fáciles de pronunciar, pero demasiado difíciles de recoger. Yo tengo la experiencia, al hacer oración por las personas jóvenes, tengo experiencia de que muchas personas están traumadas, porque el papá o la mamá les decían cosas como estas. Usted sí no sirve para nada. ¿Por qué el papá le dice eso a un hijo? ¿Será verdad que el hijo no sirve para nada? ¡Claro que no es cierto! Ese hijo tiene talentos, como todo ser humano. Pero el papá, ¿por qué le dijo esas palabras? Porque ese día estaba disgustado hasta por acá, y quería simplemente desahogarse. Son palabras fáciles de decir. ¡Usted no sirve para nada! Esas palabras se dicen en dos segundos, pero no se pueden recoger ni en dos años, ni en veinte años. Palabras fáciles de decir, pero muy difíciles de recoger. Y como lamentablemente esas palabras se le han repetido varias veces, eso hace que la persona tenga una gran dificultad para creer en sus propias fuerzas. Le queda muy difícil creer. En muchos hogares, por ejemplo, hay todo un maltrato hacia la mujer. Mujer tenía que ser. ¡Ah! Preciso. Mujer. Y llega el momento en el que una niña se siente culpable por el solo hecho de ser mujer. Porque se le ha dicho muchas veces, es que tenía que ser mujer. Ahí está. Si es mujer, tenía que ser así. Incapaz, es que no se orienta, es que es bruta. Y no es bruta, por supuesto que no lo es. Pero le han dicho esas palabras. Y si yo hablo con la mamá de esa muchacha, si yo hablo con el papá de esa chica, y le pregunto, ¿Usted por qué le habla así a su hija? Dice, no, pues yo sé que ella es buena, pero es que me fastidia, es que me cansa. Entonces estás buscando desahogarte tú. Y cuando tú quieres simplemente desahogarte tú, no tienes idea del daño que le causas a la otra persona. Esas son palabras fáciles. Llevamos dos ejemplos. Una palabra muy fácil de decir, es quitarse uno la culpa para tirársela a otro. Y otra palabra fácil de decir es que cuando yo me siento mal, me desahogo. Y no me doy cuenta del daño que estoy causando. Eso nos puede pasar en muchos lugares. Hay otra palabra fácil con la que hay que tener muchísimo cuidado. La otra palabra que quiero mencionar aquí, es cuando nosotros nos hacemos cómplices de una murmuración. El Papa Francisco, que si Dios quiere estará muy pronto en tierra del Paraguay, ha predicado varias veces sobre el peligro de la murmuración. Hay personas, no es todo el mundo, pero hay personas que cuando escuchan un chisme, una murmuración, es como si le dieran una papa caliente. No sabe qué hacer con eso, y entonces lo que hace es pasarlo a otro. A mí me dijeron, como decía una señora, como me lo dijeron en secreto, te lo digo en secreto. Pero resulta que de secreto en secreto, todo el barrio se entera de una cosa que no era cierta. Parece, parece que vieron al esposo de Lucía como que estaba con otra mujer. Parece. A mí no me consta, sino que así me lo dijeron. Así como lo recibí, así lo entrego. Y llega el momento en el que todo el barrio cree que el esposo de Lucía estuvo con otra mujer. Ese matrimonio se puede dañar. Esa familia puede recibir un daño irreparable. ¿Por qué? Porque es muy fácil recibir un chisme y pasarlo a otra persona. Son palabras fáciles, pero palabras terriblemente irresponsables. Cuidado con esas palabras fáciles que hacen tanto daño. Son las palabras de murmuración. Son palabras que destruyen enormemente. ¿Por qué? Porque cuando a mí ya me ha llegado por dos caminos distintos, que parece que el esposo de Lucía estuvo con otra mujer, y yo no conozco al esposo de Lucía. Y pasan unos días y de repente tengo que hacer un negocio, y me saluda un caballero y me dice, Mucho gusto, soy Roberto, tal vez usted no me conoce. Yo soy el esposo de Lucía. Yo como ya oí todos esos chismes, ya yo no voy a ver a la persona con ojos limpios, sino que lo voy a ver a través de unos lentes, que son los lentes del prejuicio. Ya yo tengo la idea, este tipo debe ser un tramposo, debe ser un mujeriego, y simplemente porque me llenaron la cabeza de veneno, me llenaron la cabeza de humo los murmuradores. Son palabras fáciles de decir, pero muy difíciles de recoger. El último ejemplo que le quiero dar de palabras fáciles, porque luego tenemos que pasar a las palabras difíciles, que son muy interesantes las palabras difíciles. El último ejemplo, es totalmente distinto de los anteriores. Este último ejemplo se refiere al caso de aquellas personas que están en un proceso de conquista, un proceso de seducción. A veces son personas solteras, a veces incluso pueden ser personas casadas. La persona que está conquistando, tratando de conquistar a otra persona, sabe muy bien que necesita tener detalles, y necesita ser especial, y necesita decir palabras cariñosas, palabras dulces, pero muchas veces en esas palabras hay mucha mentira. Y eso duele muchísimo. De nuevo, permítanme amigos, que yo apele a mi experiencia de sacerdote, porque ustedes saben muy bien que el sacerdote, tiene que ver con la vida de toda la familia. Y muchas veces cuando una persona pasa por un verdadero dolor, busca refugio en Dios y en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? A veces habla uno con una persona, ¿por qué la veo tan deprimida? ¿Por qué la veo tan cabizbaja? Vamos a suponer una mujer que se llame Rosalía. Se me ocurrió en este momento ese nombre. Yo aquí no conozco ningún nombre, por supuesto. Rosalía, ¿usted por qué tiene esa tristeza? La veo como mal. Es que me da vergüenza contarle. No tenga confianza. Todos tenemos dificultades. Cuénteme usted qué le ha pasado. Pues es que yo hace años tenía una relación muy bonita, y resulta que mi novio, mi pareja, o como se diga en cada país, mi novio me ha dejado, me ha engañado. No es tanto que él me haya dejado, es que yo tuve que sacarlo de mi vida, tuve que echarlo. ¿Por qué tuviste que echarlo? Y dice esta mujer, porque todo era mentira. Todo era mentira. Me decía que yo era lo más importante para él, que él no conocía el amor. Yo no conocía el amor hasta que te conocí, Rosalía. Y le decía y le decía cosas, son palabras fáciles de decir, acariciar el oído de una persona con palabras dulces, es muy fácil. Pero cumplir esas palabras, ser fiel a esas palabras, ya no es tan fácil. Entonces muchas personas, para lograr lo que quieren, y a veces lo que quieren es simplemente sexo, para darle el nombre que tiene, para lograr lo que quieren, que es sexo, dicen una cantidad de palabras, pero son palabras mentirosas, son palabras que únicamente tienen el propósito de servir como llaves para ir abriendo las compuertas del corazón de esta chica a la que se pretende enamorar. Eso, por supuesto, es terriblemente doloroso, porque esta persona no solamente se siente usada, sino que se siente engañada. Me dijeron muchas palabras, palabras bonitas, palabras de amor. Señor, yo, por ti, haría lo imposible. Para mí el caso más doloroso, es el de aquellos hombres, que ya se sabe que tienen su pareja, pero están tratando de conquistar otra mujer. Y esta sabe que ese hombre es casado, pero ella ya está muy enamorada, y entonces ella misma trata de pensar que las cosas de algún modo se van a poder resolver. Y es entonces cuando empieza este hombre a decirle, mira, es verdad que yo estoy casado, pero esa fue una relación que nunca debió existir. Yo ya estoy haciendo los papeles. Ya me voy a separar de esa mujer. Es que tú la conocieras. Es que es una bruja. Es que es horrorosa esa mujer. Yo me estoy separando de ella. Y me estoy separando de ella. Es que mientras se está separando, ya está ganando derechos en el cuerpo de la otra. Y después de que esta otra ya se ha entregado, y se ha entregado, y se ha entregado, resulta que después de todo eso, ¿sabes qué? Yo creo que yo no le puedo hacer eso a mis hijos. Yo me voy a quedar con la que yo tenía. Y mientras tanto, la que se entregó, la que se dio, porque le puso mucho cuidado a esas palabras. Y no me dijiste que te estaba separando. Sí, yo me estaba separando. Pero como ella es bruja, yo creo que me hizo un hechizo. Y entonces, ahí queda el asunto. Son palabras fáciles de decir. Pero palabras que hacen un daño terrible, porque son palabras de engaño. Se parecen mucho a lo que sucede en otro campo. A lo que sucede en el campo de la política. ¿Qué es lo que suelen hacer los políticos con nosotros? Lo mismo que hacen los hombres infieles cuando están tratando de conseguirse una amante. Hacen exactamente lo mismo. Solo que el político tramposo, me imagino que debe haber algunos políticos que no son tramposos. Pero el político tramposo, ¿qué es lo que hacen? Hacen con nosotros lo mismo que el que está consiguiendo una amante. Empiezan a decirnos, yo soy honrado, crean en mí, yo soy la fuerza nueva, yo soy la renovación del partido, yo soy el comienzo de algo distinto. Y después que comprueba la gente, que el que era el comienzo de algo distinto, es simplemente la repetición de la repetidera. Es decir, era un engaño. Esas son palabras fáciles, pero palabras que hacen muchísimo daño. Así que ya nos damos cuenta del peligro que tienen las palabras fáciles. Las palabras fáciles que decimos para quitarnos nuestra responsabilidad. Las palabras fáciles que decimos porque tal vez nosotros queremos desahogarnos. Las palabras fáciles que nosotros decimos porque a través de esas palabras estamos transmitiendo un chisme, una murmuración, una cosa que no nos consta. Y en cuarto lugar, las palabras fáciles que decimos porque queremos sacar algo de alguien. Y el caso típico es el de la persona que quiere seducir a otra persona. Ahí está el caso típico. Esas son palabras fáciles. Por eso Jesús nos invita a que nosotros tengamos verdad en nuestras palabras. Fíjate lo que nos dice el Santo Evangelio donde ve uno la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús que el lenguaje de ustedes sea sí cuando es sí, no cuando es no. Lo que pasa de ahí viene del demonio, nos dice Jesús. Enseñándonos que no debemos caer en la fácil tentación de las palabras fáciles. Bueno, ya que hemos mencionado palabras fáciles y he dado cuatro ejemplos que creo que suceden con frecuencia, ahora vamos a pasar a las palabras difíciles. Las palabras difíciles como su nombre lo indica son aquellas que no decimos con mucha frecuencia pero resulta que son palabras que tienen una gran capacidad para construir el bien en nosotros mismos y también en los demás. Vamos a ver cuáles son estas palabras difíciles. La primera de ellas es realmente muy difícil de decir. La primera palabra y algunos psicólogos dicen que son las dos palabras más difíciles de pronunciar en esta tierra. Son estas dos palabras en español. Me equivoqué. Reconocer que uno se ha equivocado. Qué difícil que es. ¿Y por qué es tan difícil reconocer que uno se ha equivocado? Porque resulta que cuando uno reconoce su error tiene que humillar su ego y todos nosotros seres humanos tenemos nuestro orgullo. Entonces, ¿por qué en la relación de pareja es tan difícil para un hombre decir la verdad es que me equivoqué en lo que yo pensaba que teníamos que hacer? ¿Por qué es difícil? Porque a veces siente el hombre si yo reconozco un error me lo van a echar en cara toda la vida. Entonces, para que no me lo echen en cara no lo reconozco. Y lo mismo le pasa a la mujer. ¿Qué difícil es para la mujer dentro de una pareja reconocer yo pensaba esto pero me equivoqué? ¿Por qué le resulta tan difícil? Porque una carta secreta que tienen muchas mujeres es yo no me equivoco en nada. Como quien dice yo siempre acierto en lo que es. Yo no fallo un disparo. Para una mujer reconocer frente a su pareja me equivoqué necesita demasiada humildad porque sabe que si ella se equivoca ahí de ahí en adelante si ella reconoce que se ha equivocado de ahí en adelante cada vez que vaya a decir algo le van a poder decir ¿no será que te estás equivocando otra vez? Entonces, para no perder esa supuesta autoridad y para cuidar nuestro ego nos cuesta muchísimo trabajo decir las palabras me equivoqué pero esas palabras son profundamente sanadoras profundamente sanadoras porque son las palabras que nos abren a la verdad y Jesús dijo algo muy cierto solo la verdad los hará libres esta es la historia de una pareja no tenían mucho dinero resulta que un amigo de este caballero propone un negocio la esposa le dice hay algo que no me gusta en ese negocio a mí no me gusta la manera como ese hombre habla ese amigo tuyo te está hablando no me gusta esa manera esas son tonterías tuyas tonterías de mujer a ti nunca te han gustado mis amigos tú no sabes de esto y ella vuelve y le dice es que no me gusta la mirada de ese hombre y yo noto que él me rehúye la mirada esos son los argumentos de ella no son argumentos muy fuertes este señor impone su voluntad vamos a hacer ese negocio pasa el tiempo y después se viene a descubrir un robo continuado el famoso amigo el famoso socio le está haciendo trampa y este hombre se da cuenta de que se da cuenta que se equivoco se da cuenta que esa fue una falla pero entonces como ya le dijo antes a la esposa esas son tonterías tuyas ahora el orgullo no le deja decir las palabras me equivoqué y por no decir esas palabras él trata de resolver su problema solo sin que se dé cuenta la esposa porque el día que la esposa se dé cuenta de que están perdiendo una cantidad de dinero que no tienen ese día ella lo va seguramente a regañar de un modo más fuerte y entonces este hombre queda atrapado en su propio juego porque no es capaz de decir me equivoqué y cada vez la situación se empeora hasta que un día llega a cobro judicial una deuda que tenían porque este hombre se puso de fiador del amigo y llega un correo a la casa usted está debiendo la suma de 15 mil 20 mil dólares y dice esta esposa pero como va a ser posible esto porque no me habías dicho el problema llevaba agravándose ya dos o tres años pero este hombre siempre tratando de resolverlo solo por no decir las palabras me equivoqué si él hubiera dicho esas palabras a tiempo por supuesto que hubiera sido una vergüenza humanamente hablando pero hubiera sido liberador porque probablemente juntos podían encontrar una solución y sobre todo el problema no se hubiera agravado hasta ese extremo son palabras difíciles de decir pero son palabras que tienen una gran importancia porque son palabras que nos liberan palabras que abren un camino de solución veamos otras palabras que tienen un significado parecido palabras que son profundamente sanadoras perdóname esta palabra es muy difícil de decir se parece al me equivoqué pero el perdóname es todavía más difícil y sin embargo yo le cuento que pocas cosas son tan fuertes para reconstruir una relación como pedir perdón porque hay un sentido de justicia que todos los seres humanos tenemos todos nosotros tenemos un sentido de justicia se han hecho experimentos en los que por ejemplo a un grupo de bebés de menos de dos años oígame este experimento tan interesante bebés de menos de dos años vamos a suponer que son bebés a los que les gusta algún caramelo a muchos bebés les gustan los caramelos y entonces el experimento consiste en esto digamos que están cinco o seis bebés y a cada bebé le dan un solo caramelo pero a uno de ellos vamos a decir Juanito a Juanito le dan siete caramelos por ejemplo todos recibieron de a uno pero a Juanito sin ninguna razón le dieron más es increíble son niños bebés de menos de dos años y ya a esa edad ya miran con extrañeza miran con perplejidad porque se le da más a uno menos de dos años y ya tienen un sentido de la justicia y en algunos casos el mismo niño o niña que recibe la porción mayor se siente como mal y le pasa a otros sentido de justicia que es lo que sucede cuando una persona no pide perdón que es como si mantuviera una injusticia es como si estuviera renovando una herida y que es lo que hace esa palabra tan difícil de pronunciar pero tan eficaz y tan bendita la palabra perdóname que es lo que hace esa palabra sanar el corazón he conocido personas que ya tienen muchos años bueno bastantes años de vida vamos a decir gente que tiene 40 50 60 años de vida hacia esa edad hacia los 40 años y más es cuando suele suceder que el camino de la vida empieza a dejarnos sin nuestros papás se murió el papá se murió la mamá normalmente una persona que va llegando a los 60 años es una persona que ya ha tenido que despedirse del papá y de la mamá hay excepciones bueno yo les cuento de nuevo hablo con mi experiencia aquí con mucho cariño yo les cuento lo que he visto como sacerdote pocas experiencias tan profundamente sanadoras como un abrazo de un papá que pide perdón por aquellas cosas que dejó de hacer yo lo sé yo lo sé perfectamente porque yo me acuerdo el caso de una señora que ya estaba sobre los 50 años de edad no era una niña 50 años de edad el papá muy enfermo un papá que se había concentrado toda la vida solamente en hacer dinero hacer dinero y que además tenía esta mala costumbre gastaba su dinero principalmente en él mismo primero sus gustos primero su ropa finísima primero el reloj que valiera los miles de dólares que fuera era un papá ausente y un papá egoísta los hijos sufrieron mucho la ausencia del papá las hijas sufrieron horriblemente la ausencia del papá cuando una niña en crecimiento carece de esa presencia del papá fácilmente cae en la tentación de buscar un reemplazo del papá en cualquier relación en la que se mete pasan los años ya esta no es una niña ya es toda una mujer cerca de 50 años de edad el papá muy enfermo una larga enfermedad y esta hija siente que es un deber visitar al papá pero le cuesta trabajo lo hace es verdad que lo hace pero le cuesta trabajo porque ella tiene heridas muy profundas ella siente que ahora le toca gastar mucho tiempo con ese papá que nunca tuvo tiempo para ella lo sigue haciendo porque ella trata de ser buena cristiana o por cualquier otra razón pero vaya si le cuesta trabajo ir donde ese papá de repente este hombre ya tan enfermo podríamos decir debilitado por la edad y por la enfermedad se va volviendo menos duro menos prepotente menos orgulloso ya empieza a hablar de otras cosas además los médicos le han dicho lo que tú tienes es muy grave y parece que es terminal es decir esta enfermedad ya solamente se va a agravar realmente tu situación es muy seria el hombre viéndose cercano a la muerte y debilitado por la enfermedad y los años empieza a examinar lo que ha hecho en su vida ese reloj famoso que le había costado que era su orgullo el reloj de los cuatro mil dólares de que le sirve de que le sirve ese reloj que está marcando inexorablemente los tiempos que le quedan en esta tierra y esos tiempos cada vez son más cortos de que le sirve ese reloj tenía una camioneta una camioneta finísima que la trataba con el mimo con el cariño con el que nunca trató a las hijas esa camioneta parece que fuera la hija la pulía cualquier raspón cualquier problema de la camioneta eso si le dolía si un hijo está en el hospital para eso están los médicos pero mi camioneta cuidado con mi camioneta de que le sirve la camioneta que está ahí en el garaje hace ocho meses está sin servicio probablemente se necesita llamar una grúa para poder encender ese carro porque hace mucho tiempo que no se enciende de que le sirve esa camioneta ahí mientras él está prácticamente agonizando dentro de ese examen de su conciencia llega el momento en el que él se da cuenta lo que es obvio que ha sido una persona egoísta y ha sido una persona ausente un día se pone a hablar con esta hija observe un detalle cuando la hija iba a visitarlo la hija ni siquiera se quitaba el bolso le hablaba al papá de pie y con el bolso como se le habla a un jefe ahí está mi jefe aunque esté acostado ese era el papá para ella y le dice el papá hija te acercas un poco por favor y esta se siente un poco incómoda porque no está acostumbrada a sentir la presencia del papá venciéndose es una mujer noble venciéndose se acerca y le toma la mano al papá le dice el papá hoy quiero decirte algo yo he estado pensando muchas cosas ahora que estoy tan enfermo he estado pensando muchas cosas y yo me doy cuenta que tú eres una mujer muy ocupada pero tú sacas todos los días aunque sea cinco minutos para venir a visitarme sabes hija en este momento me duele que tú tienes conmigo detalles que yo nunca tuve contigo claro esta mujer se conmueve de alguna manera esas son las palabras que ella ha estado esperando todo el tiempo en esa conversación este hombre un día suelta esa palabra tan difícil tan difícil de pronunciar hija mía perdóname yo he debido ser otra persona contigo ya no puedo reparar esos tiempos esos tiempos de vacaciones que tú hubieras querido que yo estuviera contigo y que yo no estaba porque tenía siempre que irme a hacer otros negocios siempre que llegaban las vacaciones de los hijos ellos con esa ilusión voy a estar con mi papá no el papá siempre no tengo que irme a Brasil me salió una convención en Suiza tengo que ir a Francia me voy para Japón y él se sentía muy importante pero ese tiempo jamás se podrá recuperar entonces este hombre con lágrimas en los ojos le dice yo necesito necesito que tú me perdones hija mía esas palabras han tomado meses para poder pronunciarse pero esas palabras son liberadoras y esta mujer cuando escucha a ese papá que era tan arrogante que nadie se le podía acercar que trataba a sus empleados como si fueran esclavos y trataba a sus hijos como si fueran obreros ese papá tirado en una cama con lágrimas en los ojos decirle a la hija hija por favor perdóname y ella siente en ese momento ella siente todo el volumen de dolor y de resentimiento que tiene porque no le sale fácil la palabra porque la otra palabra difícil de decir cuál va a ser te perdono si es difícil decir perdóname también es muy difícil decir te perdono y ella se da cuenta que no le salen no le salen las palabras porque ella lo que quisiera hacer es más bien restregarle esa herida y decirle tienes razón papá tienes razón te estuve esperando mucho tiempo estuve esperando que fueras un verdadero papá no simplemente un empresario pero ella se contiene en ese momento se deja llevar por ese rostro demacrado además esta es una mujer que conoce el amor de Jesús y entonces le suelta esas palabras al papá bueno papá que vamos a hacer yo sé que lo que pasó ya pasó yo ahora yo te perdono son palabras muy difíciles de decir es muy difícil pedir perdón y es muy difícil perdonar oiga y se da un abrazo este papá y esta hija eso viene a ser un descanso de ese día en adelante esta hija puede decir ahora si tengo papá ya no va a visitarlo simplemente porque como quien dice es un deber es algo que me toja es algo que si no lo hago quedo muy mal ahora ya va con alegría ella siente que puede aprovechar esos últimos meses porque no le quedan más que meses a ese papá aprovechar esos últimos meses finalmente este hombre así son las cosas este hombre fallece este hombre muere pero ustedes se dan cuenta que esa muerte fue muy distinta muy distinta de lo que hubiera sido si no se pronuncian esas palabras por eso hermanos realmente nosotros tenemos que hacernos esta pregunta cuánto tiempo creemos creemos que tenemos ustedes saben o si no yo les cuento en mi caso por ejemplo a mi me toca viajar bastante por estas labores de la misión con la palabra de Dios en mi labor sacerdotal en mi labor misionera tengo que viajar mucho y yo no soy una persona pesimista ni trágica pero yo pienso lo que tengo que pensar que un accidente puede suceder en cualquier avión y en cualquier momento y siempre me hago esa pregunta y si yo tuviera que morir ahora que deudas dejo pendientes cuáles son los perdones que no he pedido porque uno cree que tiene mucha vida pero solo Dios lo sabe ustedes y yo sabemos que sea por causa de la inseguridad por causa de un accidente o de lo que sea uno a veces no tiene todo ese tiempo entonces hay que preguntarse realmente cuantos perdones tenemos que pedir y cuantos perdones tenemos que dar llevamos tres palabras difíciles la palabra me equivoqué la palabra perdóname y la palabra te perdono esas son palabras difíciles pero son palabras liberadoras y yo les digo de todo corazón porque tampoco sé cuantas veces el Señor Dios nos permita encontrarnos yo les digo de todo corazón si ustedes tienen que pedir un perdón no se demoren ustedes no saben cuanto tiempo les queda ni cuanto tiempo le va a quedar a la otra persona mira una semana antes de venir acá me llaman como desesperados tres, cuatro personas de una misma familia que había pasado que el papá de la señora de la casa había muerto y esa es una historia muy triste porque ese papá nunca alcanzó a pedirle perdón a la hija de otras cosas es una historia distinta y sobre todo esta hija tampoco le pidió perdón a ese papá ¿sabe qué pasó? este señor se había separado de la mamá se había ido con otra mujer esa otra mujer lo había abandonado como suele suceder porque esas que aparecen en segundo y tercer lugar van detrás de lo suyo que es la plata esa otra mujer lo había abandonado este hombre viviendo solo y viviendo solo como si no hubiera tenido nunca familia le da un ataque lo encontraron más de un día después llevaba un día muerto tirado en la cocina de esa casa donde vivía solo ya empezaba a descomponerse el cadáver porque eso sucedió en tierra caliente y usted sabe que en tierra caliente el cadáver prontito prontito se va dañando y esta mujer ¿sabe por qué no se enteró de la muerte del papá? porque ella llevaba meses que no hablaba con el papá porque estaban peleados ¿usted cómo cree que queda esa mujer? que no hablaba con el papá digamos que ella tenía sus razones porque mi papá nos abandonó mi papá se fue con esa otra vieja mi papá nos traicionó supongamos que tenía razones pero ahora ¿cómo queda ese corazón? ahora que se murió ese hombre ¿cómo queda ese corazón? vieran ustedes el llanto como de desesperación de esta mujer porque ahora ya no se le puede decir nada y me dice esta mujer solo pudimos hablar por teléfono porque yo estaba en otro retiro en ese momento ¿sabe lo que me dice esta mujer? mañana vamos a enterrar a mi papá yo pienso que en el fondo era un buen hombre ya empezó a verle hasta las cosas buenas nadie está negando el error tan grave que él cometió pero yo digo esperar a que una persona se muera para entonces llorar sobre un cadáver tenemos que preguntarnos si no es mejor camino decir las palabras difíciles así sean tan difíciles otra palabra otra palabra difícil de decir necesito ayuda eso sí que es difícil de decir hay una organización internacional una red que se llama Alcohólicos Anónimos le ayuda a muchas personas que tienen el problema del vicio del alcohol y la gente la gente que está en Alcohólicos Anónimos me ha dicho algo muy interesante el paso más difícil lo más difícil para una persona que tiene un vicio es que reconocer que tiene ese vicio eso es lo más difícil es decir reconocer necesito ayuda tengo un problema y necesito ayuda eso cuesta mucho trabajo pero eso es lo que le ha salvado la vida a tantas personas necesito ayuda en esos grupos de ayuda como Alcohólicos Anónimos o en otros lugares las personas descubren que el hecho de que yo tenga un problema no quiere decir que yo ya soy un fracaso si yo tengo un problema necesito buscar una solución pero la solución a veces no es tan fácil de conseguir y por eso necesito ayuda son palabras difíciles de decir pero cuanto más se demora una persona en reconocer que necesita ayuda peor es muy grave lo que está haciendo el asunto de la droga es muy grave lo que está haciendo el asunto del licor es muy grave lo que está haciendo el asunto de la corrupción porque cuando uno habla de necesitar ayuda uno siempre piensa en las personas que tienen una adicción como decir el drogadicto el alcohólico no es solamente eso yo conocí un amigo mío que estaba trabajando en el gobierno de mi país y como ustedes saben en el gobierno de mi país Colombia como en muchos otros sitios hay oficinas enteras que están llenas de corrupción este era un hombre honrado un hombre de grupo de oración atención era un hombre honrado un hombre de alabanza un hombre de amor a Dios pero que le pasó que empezaron a tentarlo por la derecha y por la izquierda dinero fácil solo se necesita una firma tuya nosotros te cuadramos todo todo en los libros no va a quedar de esto porque son oficinas donde están acostumbrados a llevar una doble contabilidad para hacer trampa para robarse el dinero del pueblo y este hombre aunque no había caído en esa tentación cada vez se sentía más débil que hubiera pasado si este señor en ese momento en que empieza a sentirse cada vez más débil dice las palabras necesito ayuda seguramente recibe apoyo de buenos amigos recibe oración porque era un hombre de fe y la oración tiene poder recibe seguramente recibe también advertencias pero este señor que nunca había cometido un robo que nunca se había robado una caja de almendras de un almacén se metió a robarse unos miles de dólares porque se la pintaron muy fácil él fue bajando bajando cada vez más su estándar moral y llegó el momento en el que la tentación fue más fuerte para desgracia suya el problema se destapó y resulta que los supuestos amigos los mismos que le decían esto no tiene problema solo es una firma tuya habían organizado las cosas de modo que el único que quedó responsable fue él oiga a la cárcel fue a dar a la cárcel fue a dar claro los otros eran vamos a decirlo de esta manera los otros eran ladrones expertos el único tonto era este y lo usaron los demás los miles o yo no sé si millones de dólares que se perdieron se fueron a las cuentas de todo el mundo y el que menos ganó fue el único que pagó ¿por qué sucedió eso? porque este hombre cuando empezó a sentirse débil débil más débil a punto de caer no dijo las palabras necesito ayuda si una persona mire todos somos débiles aquí nadie es superman aquí nadie es la mujer maravilla todos somos débiles de una manera o de otra esa es una enseñanza muy clara que debemos recordar el hecho de que uno sea más o menos fuerte en un tipo de pecado no quiere decir que uno es fuerte en todos los pecados a alguna persona le puede tentar más decir mentiras a otro le puede tentar más la lujuria el tema del sexo a otro le puede tentar más el dinero la debilidad de otro es la vanidad todos tenemos algún talón de Aquiles todos tenemos alguna debilidad pero si uno no pide ayuda si uno no dice las palabras necesito ayuda le puede pasar lo de este señor después de tres cuatro años en la cárcel finalmente le dieron libertad condicional por buena conducta salió a arresto domiciliario a pasar todavía no sé cuántos meses en la casa oiga cuántos años de una vida desperdiciados por no decir las palabras necesito ayuda bueno vamos a terminar esta reflexión yo espero que estas recomendaciones estas sugerencias nos puedan servir a todos no solamente a ustedes como sacerdote yo también lo necesito yo también necesito ayuda entre otras cosas esa es una de las razones por las que yo creo profundamente en el sacramento de la confesión y yo también me confieso lo mismo que el papa lo mismo que todos porque es importante confesarse porque cuando uno va a confesarse que es lo que uno está diciendo necesito ayuda ir a confesarse es reconocer que uno solo no puede resolverlo todo pero quiero terminar en un tono positivo recordando otra palabra que también es difícil de decir o mejor otras palabras que son difíciles de decir pero que son sumamente potentes sumamente poderosas para ayudar a construir el bien porque las palabras difíciles no solamente tienen que estar para que evitemos el mal sino que tienen que servir para que nosotros podamos construir el bien que bien por ejemplo mire hermanos démonos cuenta que nosotros podemos hacerle un gran bien a otra persona con palabras tan sencillas como te agradezco mucho una vez le propuse a un amigo que vino a hablar conmigo y este amigo me decía yo creo que yo tengo un temperamento como muy amargo no sé como que la gente es antipática conmigo yo soy antipático con la gente no tengo buena relación con la gente yo tiendo a aislarme mucho y realmente no lo estoy pasando bien en mi trabajo no estoy bien no estoy bien me siento incómodo me siento mal y bueno nos pusimos a conversar y yo creo que fue el Espíritu Santo el que me inspiró y le dije tú tienes gente a tu cargo tú tienes llamémoslo así subalternos personas que están a tu cargo me dijo si si yo tengo un pequeño grupo de personas y yo tengo que ser como el jefe de ellos tengo que dirigir para algunas operaciones y proyectos de la empresa le dije y cuando uno de esos llamémoslo subalternos cuando uno de los tuyos hace las cosas mal tú lo corriges me dijo inmediatamente inmediatamente yo no permito yo no permito mediocres en mi equipo de trabajo si una persona hace algo mal de inmediato yo lo corrijo y a veces para que los demás tomen escarmiento lo corrijo en público oiga Sánchez esa contabilidad no se hace así eso está mal registrado ya le expliqué la semana pasada haciéndolo quedar mal delante del resto del equipo yo cuando voy a corregir corrijo ah bueno y dígame una cosa y cuando hacen las cosas bien ah y cuando hacen las cosas bien no pues lo normal eso es lo que se espera que la gente haga las cosas bien yo no puedo estar detrás de cada uno aplaudiéndole cualquier cosa que haga bien nada están haciendo su deber entonces yo traté de hacerle caer en cuenta una lección que yo también tengo que aplicar que todos tenemos que aplicar y le dije pero fíjate que cuando hacen las cosas mal reaccionas inmediatamente me dijiste y le caes duro cuando hacen las cosas bien no tienes una palabra de elogio ni de agradecimiento ni de felicitación como crees que recibe esa manera de ser tuya la gente ya el hombre cayó en cuenta y me dijo ya sé porque la gente es tan distante conmigo únicamente me miran como un capataz como si yo tuviera un fuete decimos un rejo como si yo tuviera únicamente un castigo ya sé porque la gente es así entonces le dije te voy a sugerir una cosa escribe por ahí en una libreta tuya escribe el número de veces que tú dices la palabra gracias o que tú das una felicitación el primer día creo que le salió uno o dos en todo el día él nunca le decía gracias a nadie cuando iba por ejemplo a comer a su restaurante más o menos ganaba algún dinero cuando iba a comer al restaurante le sirven la comida ahí está la comida muy buena termina y paga no era capaz de decir gracias así estuviera sabrosa bien preparada la comida primer día creo que dijo uno o dos al terminar esa semana estaba esforzándose decía tres o cuatro veces en un día la palabra gracias o la palabra le felicito esto le quedó bien preparado buen trabajo Sánchez muy bien nada no le salían él iba a decir esas palabras pero como que la boca no la tenía entrenada como que no le salía no estaba acostumbrado a felicitar a nadie él estaba acostumbrado a castigar a regañar a eso sí con mucho entrenamiento después de dos o tres semanas ya decía palabras de agradecimiento y de felicitación unas diez veces al día y ahí vino un punto muy interesante porque la gente que no sabía que este estaba llevando esa contabilidad ¿no? de agradecimientos la gente empezó a cambiar con él ya los empleados se miraban uno a otro y decían ¿y este qué le dio? ¿este qué tomó? ¿este qué medicina le dieron? porque claro cuando uno empieza a decir si uno es tímido o si uno es de mala cara cuando uno empieza a decir la palabra gracias casi le sale como un ladrido de perro ¿no? gracias pero después de un tiempo ya uno aprende a soltar las palabras más naturalmente y a sonreír entonces la gente de la oficina empezó a descubrir una cosa maravillosa oiga si tiene dientes porque no le habían encontrado los dientes nunca como estaba siempre regañando no se le veían los dientes cuando ya empezó a sonreír ¡ah! si tiene dientes el tipo tiene dientes oiga cambió completamente la relación de la gente siempre debemos recordar estamos con seres humanos y esos seres humanos necesitan lo mismo que nosotros palabras de reconocimiento palabras de estímulo llegó un momento en el que después de un año de esa conversación este señor llegó a una conclusión inteligentísima la gente trabaja mejor si nueve veces le digo lo que está bien y una vez le digo lo que está mal la gente trabaja mejor si cuando la voy a corregir la corrijo en privado y cuando la voy a elogiar la elogio en público ahí trabaja mejor la gente todo cambió esa es una historia con final feliz y déjenme decirles algo ya que estamos terminando y ya que hemos mencionado tanto el nombre de Jesús yo les digo una cosa Dios nuestro Padre no es que necesite de nuestras oraciones no es que Dios se alimente de nuestras palabras pero también Dios quiere escuchar tus palabras de agradecimiento si hoy te pudiste despertar si hoy pudiste mover tus manos si hoy tus ojos te permiten contemplar la belleza del mundo si hoy tu corazón está palpitando ese es un motivo suficiente para decirle al Señor gracias haz la prueba de decir esas palabras que al principio parecen difíciles y descubrirás como tu vida se va llenando de color se va llenando de alegría esa es la historia mis amigos la historia de una mejor comunicación la historia de las palabras fáciles y las palabras difíciles para darle la gloria a Dios digo yo y responden los que deseen gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el municipio es siempre por los siglos de los siglos Amén